Bailarí se parece cada vez más a Madrid, donde dicen que organizas una conferencia o te la ponen. Y la verdad es que en provincias esta actividad está muy bien, porque así tienes la oportunidad de aprender de los mejores en las materias que más te interesan. Pero la verdad es que últimamente me voy bastante mosqueado de alguna de las últimas charlas a la que he asistido. Uno ya tiene cierta edad y cierta memoria histórica, y a lo largo de estos años he asistido a muchas conferencias, a las que acudo con la candidat de un niño ávido por aprender cosas nuevas. Al margen de que hay mucho experto del perogrullo, de esos que te dicen que es mejor ir cumpliendo los objetivos poco a poco o que hay que implicar a la plantilla, a mí realmente lo que más me mosquea es asistir a una conferencia y ver cómo ese gurú repite la misma ponencia que hace cuatro o cinco años. Anda que no han pasado cosas en este tiempo y ellos sin embargo siguen repitiendo incluso las mismas anécdotas. Estos conferenciantes, que me parecen más bien charlatanes porque siempre repiten la misma historia, me recuerdan a lo que le ocurrió a Camilo José Cela precisamente aquí en Vallolid en el año 2001 durante el segundo congreso internacional de la lengua española, donde repitió el mismo discurso pronunciado en México hacía cuatro años. Sin saberlo, nuestro premio Nobel de Literatura estaba creando escuela, y no precisamente de escritores, sino de gurús del autoplagio.